¡Hola a todos cabros! Bueno, le habla Perro. Estamos acá en el combo que sería la Pre-Quali para la Copa Fue Mi Niño. Estamos con el Skyline R33, estamos con BOP activado y estamos en Sardeña B. Vamos a tener un pequeño tutorial, así que bueno, espero que me pongan atención y aquí vamos. La primera frenada, frenamos a los 100, bajamos los cambios con mucho cuidado porque el auto tiene la caja de cambio atrada, entonces al momento de soltar el freno se va mucho de cola. Aquí como que sacrificamos esa curva y cargándonos bien hacia la derecha para después salir cómodo acá y ojalá a fondo. Acá frenamos justo antes de ese piano, bajamos nuevamente el cambio con mucha precaución. Vamos a ver dos vueltas en realidad, de distintas cámaras. Aquí yo me quedo en tercera. Vamos con mi niño tercera, por el interior, ahí pisamos a fondo. El auto tiene un montón de agarra en realidad. Lo que hay que tener cuidado siempre es la frenada. Esta güeya se va de cola, así que tienes que tener cuidado. Aquí nuevamente frenamos un poco antes de los 100 metros o antes del piano. Aquí me pasé un poquito, pero en la segunda vez me salgo un poco mejor. Ahí como ven, me mostré un poquito ancho. Y acá en esta siguiente curva, yo me quedo en tercera, pero se puede en segunda y no se pierde mucho tiempo, lo comprobé. Depende en realidad como ustedes la acomoden más. Aquí ojo que hay que soltar muy poco el auto. En realidad hay que dejar que entre en la punta y luego pisamos a fondo. Acá hay que pisar un poquito más de freno, dejarlo ir un poquito y llevarlo con el puro acelerador. Otra recomendación que les podría dar es que suelten el acelerador cada vez que vamos a dar un cambio. Además, yo creo que este auto turbo no lo probé en detalle, pero puede que pasando los cambios un poco antes vaya más rápido. Frenamos nuevamente a los 100 metros. Bajando con cuidado los cambios. Y esta es la que yo digo que sacrifico, me quedo bien a la derecha. Para luego salir a fondo por acá. Frenar antes del piano. Ahí me tiré incluso antes hacia el interior y aceleré antes a la vez. Me di cuenta que el auto tenía más agarre. Acá también ahora lo voy a tomar mejor. Ahí como se rescataron también para hacer los cambios un poco antes. Frené unos 50 metros. No, no, unos 20 metros antes. Salí mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Nuevamente nos quedamos en tercera. El segundo también es viable. Acuérdense. Suelto muy poco, lo llevo con el puro acelerador. Aprovecho todo el grip que tiene el auto. Frenos suave, acomodo la punta. Y vamos a cortar. Bueno, eso cabros. Vamos a ver el tiempo. Y este tiempo netamente referencia. Espero que les sirva. Y cualquier cosa me escriben. Pueden escribir ahí al chat de preguntas. Estén atentos al Discord. Y los espero a todos en el campeonato full minio que va a estar buenísimo. Así que eso y nos vemos.